Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, a 2 y 4 ruedas. Tenía pensado iniciar mi cobertura de la Fórmula 1 con un ranking de pilotos aprovechando el parón veraniego, pero la noticia del fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin ha trastocado esos planes. Vaya bombazo saltó la mañana del 1 de agosto en España, y aquí estamos para analizar todas las claves, mostrar cómo se llegó a ese acuerdo y lo que supone esto para Fernando Alonso y su futuro, y también el de Aston Martin, pero empecemos por el principio. Fernando Alonso y Alpine estaban en muy buena onda para continuar su asociación, llegando incluso Alonso a afirmar antes del Gran Premio de Hungría que sería cosa de sentarse a hablar 10 minutos y todo sería afirmado, y Safnauer estando de acuerdo con esa idea del asturiano y asegurando también que en Bélgica, en el Gran Premio de Spa, ya se cerraría todo, que estaban muy cerca de hacerlo. Pero llegó el jueves pasado y Sebastian Vettel anunció su retirada. Aston Martin quería seguir contando con el alemán, era su prioridad número uno según Mike Crack, pero las dudas del cuatro veces campeón entre el sí y el no hicieron que Lórez Stroll iniciase los contactos con Fernando Alonso hace ya semanas y que se le pidiese al alemán anunciar su decisión antes del parón veraniego. Y eso hizo Vettel, por lo que Stroll, redobló los esfuerzos y rápidamente llegó a un acuerdo con Alonso, que pudo haberse firmado el sábado o la noche del domingo tras la carrera en Hungría en el motorhome de la propia Aston Martin. ¿Sabía algo de estos contactos Safnauer, director de Alpine? Nada de nada, cero. Se enteró del movimiento tras el comunicado de Aston Martin cuando en Alpine seguían teniendo plena confianza en la renovación de Alonso. Una de las claves del acuerdo entre Fernando Alonso y Aston Martin fue la duración del contrato. El asturiano siempre ha manifestado su intención de continuar en la Fórmula 1 un par de años más, de garantizarse su continuidad en el deporte a medio plazo. Alpine le ofrecía únicamente un añito más, quizás con opción a otro, porque había que dejar sitio al talentazo de Oscar Piastri a partir de 2024. Aston Martin le ha ofrecido dos con opción a continuar o incluso podrían llegar a ser tres años, con opción a romper el acuerdo en cualquier momento si no está satisfecho con el rendimiento del equipo o si siente que le ha llegado hora de poner fin a su carrera en la Fórmula 1. Además, la oferta a nivel económico habrá sido muy superior a la Darpin conociendo las finanzas de Lorenz Stroll y su compromiso con el equipo, y conocer todos los gastos que sean necesarios para llevarlo hacia adelante. No puede exigir más a nivel contractual Alonso. Ahora veamos qué proyecto le ha ofrecido Lorenz Stroll para convencerle mediante un análisis de los puntos positivos y negativos. Y empezando por los positivos, Lorenz Stroll siempre ha dejado claro que el objetivo del equipo es ganar y ganar, pelear con los de delante, y no dudará en desembolsar el dinero que sea necesario hasta conseguirlo. Pero si detrás no hay nada, esas declaraciones son vacías. ¿Es la actual Aston Martin un caso similar al Williams de 2019, cuando Claire Williams afirmó en mayo de ese año que su equipo podría remontar y luchar por la cuarta posición de constructores? Ya sabemos cómo acabó este año Williams, pero esto no será lo que le ocurra a Aston Martin, para nada, en absoluto. La mentalidad ganadora de poco sirve si no tienes toda una estructura por detrás, y aquí es donde reside la gran clave de Aston Martin, la que podría certificar su potencial y llevarles a posiciones más altas. Lorenz Stroll se ha encargado de confeccionar un buen equipo a base de talonario, una estructura que a medio o largo plazo podría estar bien delante, superando a la propia Alpine e incluso alguno más. Por un lado, tenemos la impresionante nueva fábrica que está construyendo Aston Martin al lado de Silverstone, con túnel de viento de última generación incluido, y que estará lista en 2023. Será un enorme complejo de 37.000 metros cuadrados, la fábrica más moderna de todo la Fórmula 1. También es clave la llegada a Aston Martin de leyendas de la Fórmula 1 y de numerosos ingenieros y empleados de Mercedes, Ferrari o Red Bull. Entre ellos destacan Dan Fallows, jefe de aerodinámica de Red Bull y actual director técnico en Aston Martin, el legendario Martin Whitmarsh de la época de McLaren Mercedes y ahora director general de Aston Martin Performance Technologies, Eric Blandin, jefe de aerodinámica de Mercedes y Luca Furbato, director de ingeniería procedente de Alfa Romeo. El propio Alonso ha reconocido que esto le atrajo mucho, el poder trabajar en unas nuevas instalaciones con este equipo repleto de grandes nombres y que en 2021 pasó de poco más de 500 trabajadores a 800. Y mientras tanto, Alpine lleva varios años estancado entre el cuarto y sexto puesto, colocados en el top 10 en la mayoría de carreras, muy pero que muy alejados de la cabeza y sin optar a podios a no ser que las estrellas salinen. En Renault y Alpine se sacrificó el desarrollo de los coches desde 2019 en favor del de 2022 y la apuesta ha fallado en un mar de cambios y reestructuraciones que no han otorgado estabilidad alguna al proyecto. Y seamos sinceros, el cambio del motor Renault al de Mercedes es otro punto positivo, pues el primero ha fallado Alonso en numerosas ocasiones, Bahrein, Arabia Saudí, Canadá e incluso Austria cuando no arrancó en la carrera de sprint. Y su fiabilidad debe ser cuestionada. No así la del motor Mercedes, el que lleva a Aston Martin, que se ha mostrado bastante fiable en todo lo que llevamos de temporada. Es además el reencuentro de Alonso con el motor Mercedes, pues desde su aventura en 2007 con McLaren no lo había acatado. Entre algunas declaraciones de Ottmar Safnauer, como la de que Alpine no estaba fallando Alonso, que no tenían segundo piloto para la temporada que viene, con Ocon ya firmado e insinuando que le gustaba más Piastri en ese puesto, el desacuerdo en el desarrollo del coche de este año o de los próximos y la exagerada agresividad a la hora de defender posición de Esteban Ocon en Hungría y Arabia Saudí, parecería que el ambiente en Alpine no es el más adecuado. También tenemos la marcha de Alain Prost del equipo, en muy malos términos. Y ojo, también hemos visto a Lance Stroll sobrepasando los límites en ocasiones con Sebastian Vettel, el episodio más reciente en Paul Ricard, pero Stroll no está al nivel de Ocon y Alonso debería pasarle un poquito por encima si la edad no hace presa de él. En un principio, Fernando va a ser muy querido y sus sugerencias y comentarios escuchados al 100%. Lawrence Stroll podría encargarse de ello y es que es todo un fan del asturiano y quiso firmarle en 2020 cuando Alonso anunció su vuelta a la Fórmula 1 para 2021. Pero quizás ver a Lance muy por detrás le ha cambiado su perspectiva respecto a Alonso. La progresión de Aston Martin esta temporada está ahí, aunque está claro que solo podían ir hacia arriba tras el evidente fallo de concepto inicial y la inspiración que tomaron de Red Bull. Desde Barcelona se les ha visto en la mayor parte de los GPs con el sexto o séptimo mejor ritmo de carrera, exceptuando Austria, y lo mejor llegó en Hungría, con el quinto ya chuchando a Ocon en la última vuelta gracias a la equivocada estrategia de Alpine con los duros. Muy posiblemente no veamos más progreso del equipo este año, y es que su director Mike Crack ha asegurado que a partir de ahora pondrán el 100% de los esfuerzos de un amplio equipo de trabajo en el coche de 2023. Quizás tener un amplio conjunto de expertos trabajando con las miras puestas ya en la próxima temporada les haga estar más listos que cualquier otro equipo cuando se acabe de cerrar el reglamento para la próxima temporada y podríamos llevarnos alguna sorpresa. Vamos ahora con los puntos negativos, y es que, aun con la mejora que hemos visto, la situación actual del equipo no es suficiente, no es adecuada para un tío de 41 años. Aston Martin marcha novena en el campeonato de constructores y lo más normal es ver a Vettel y Stroll finalizar las carreras entre los puestos 10 y 12. Ahora mismo el downgrade respecto al pin es evidente, y posiblemente siga siendo un paso hacia atrás la temporada que viene. El ritmo de carrera habrá mejorado, sí, pero en clasificación el Aston Martin es un completo y absoluto desastre. Es muy normal ver ambos coches, o al menos a uno de estos, cayendo en Q1, especialmente en el caso de Stroll, pues Vettel ha tenido alguna que otra aparición en Q3. Este penoso rendimiento obliga a los pilotos a dedicarse a remontar a lo largo de la carrera, les condena a lograr pocos puntos e impide mostrar todo el potencial que el coche podría tener a día de hoy. Desde que Force India barra Racing Point se convirtió en Aston Martin, el equipo no ha podido repetir las cotas de éxito previamente alcanzadas. Force India era una escudería con uno de los más bajos presupuestos, pero la que mejor sabía exprimirlo en los años de Adrián Sutil y posteriormente Checo Pérez y Nico Hülkenberg. Las dos últimas temporadas del equipo, bajo el nombre de Aston Martin, palidecen respecto a las anteriores, especialmente esta, pero bien es cierto que la compra de Force India por parte de Stroll se efectuó a mediados de 2018 y el éxito del llamado Pink Mercedes en 2020 se logró bajo su administración, aunque los méritos no sean suyos. Lawrence Stroll es un hombre valiente, que apuesta siempre por la victoria, pero a día de hoy su equipo tiene menos posibilidades de lograrla o de llegar al podio que hace unos años, y en cuanto al rendimiento puramente deportivo, se encuentra en peor situación de la que estaba cuando Stroll lo adquirió. Pero realmente el plan de Lawrence Stroll y Aston Martin no es competir en cabeza ya de ya, es un proyecto que verá sus mayores frutos en unos años. ¿Es ese medio largo plazo viable para Fernando Alonso? Muy difícilmente veamos en 2023 un amplio efecto de la nueva fábrica, que se inaugurará ese mismo año, y de algunos de los nuevos empleados que han sido contratados, que deberán aclimatarse al equipo tras vencer el periodo de moratoria. Y cuando ese efecto llegue al 100%, quizás estemos hablando de 2025 o 26 incluso, con un Alonso que estará casi más cerca de los 50 años que de los 40. Mike Crack aseguró cuando entró al equipo este año, tras la marcha de Safnauer al PIN, que el plan de Aston Martin es competir al frente de la parrilla siguiendo un plan de 5 años. Me temo que a Alonso no le quedan tantos años en el gran circo, pero no por eso la apuesta es mala. Vamos ahora con unas conclusiones del movimiento Alonso-Aston Martin. Para la escudería es sustituir a un gran piloto a la imagen de marca por otra, a un campeón del mundo por otro. Es traer a un piloto que maximizará el potencial del equipo, cuyo fichaje ya ha renovado las ganas de trabajar y mejorar en la fábrica según el propio Mike Crack, un piloto que continuará formando a Lance Stroll y que sabe exprimir los coches de los que dispone como ningún otro. Para Alonso es iniciar una nueva aventura en la Fórmula 1, su octava, la que será su última oportunidad y la mejor opción que le quedaba en el mercado, porque quedarse en Alpine con Piastri queriendo derribar la puerta y obtener su sitio no lo era. Habría seguido en 2023, sí, pero ya no tenía su plaza asegurada para 2024. Aston Martin ha sido de primeras y en la situación actual es un downgrade, pero el techo del equipo de los Stroll es mucho mayor y su ambición no tiene parangón. Quizás en dos o tres años se pueda convertir en la cuarta escudería del campeonato por delante de Alpine y McLaren, y si queremos soñar, pues quizás llegue a ser la tercera en 2025. Pero todo esto ahora mismo es dar pasos en falso y unas esperanzas que podrían fracturarse como lo hizo el plan tal cual arrancó el gran premio de Bahrein de este año. Y aquí termina mi primer vídeo de Fórmula 1. Quizás mi opinión sobre el fichaje de Alonso por Aston Martin sea un tanto optimista, pero he sido honesto con las expectativas que se pueden tener de este equipo a 2-4 años vista, y no he buscado en este movimiento un El Plan 2.0, porque eso sería engañarnos a nosotros mismos. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y no olvides suscribirte al canal, lo agradecería mucho. El próximo vídeo de Fórmula 1 será un ranking y análisis de los pilotos en lo que llevamos de temporada, aprovechando este parón veraniego. ¡Te espero ahí!